¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de tu programa. El municipio Libertador y su Cámara Municipal, junto a la alcaldesa Carmen Meléndez, hemos iniciado una ruta legislativa que ronda cerca de 50 ordenanzas que nos va a permitir trabajar en tres grandes aspectos. Uno, el ordenamiento de la ciudad. Dos, la actualización de nuestro cuerpo legislativo. Y tres, aportar a un proceso de cultura tributaria dentro del municipio. Y sobre todo, poder retribuir eso en más políticas de trabajo y de protección social. El uno por diez del buen gobierno, precisamente el presidente Nicolás Maduro en los últimos días anunció el gran despliegue que estamos haciendo no solo en la ciudad de Caracas, sino en el país. Nos invita, como Cámara Municipal, a disponernos a tener mayor capacidades y que los municipios, en el caso del Libertador, con nuestro almirante Carmen Meléndez, podamos tener mayores capacidades. Esta ordenanza es parte de esa ruta legislativa. Hemos aprobado en segunda discusión por el municipio, con la, debo decirte, por unanimidad, con todas las fracciones, incluyendo los compañeros de derecha, incluyendo la nuestra, la del Partido Socialista Unido de Venezuela, una ordenanza que va a, en primer lugar, actualizar. La última ordenanza sobre cementerio en el municipio es del año 1997. Y esto nos pone, en primer lugar, actualizando el cuerpo legal en torno a los servicios funerarios y en torno a los cementerios municipales. El municipio de Libertador lleva, tiene cuatro cementerios municipales, los cuales en los últimos meses y en los últimos años hemos venido a un proceso de recuperación, de mantenimiento y además de acondicionamiento y de simplificación de trámites, porque, bueno, tú sabes que esto es uno, en los momentos difíciles, esto más bien debe ser un momento de tránsito y no puede, no necesariamente tiene que ser... Claro, de acompañamiento y de facilitarlo. Y de facilitarlo. Y el Estado en ese acompañamiento. Esta ordenanza busca desarrollar, en primer lugar, las capacidades de los cementerios municipales y desde la empresa que en el municipio tenemos, del municipio que va a regular, administrar, optimizar sus capacidades para seguir mejorando las condiciones. Es evidente que con el plan Caracas-Bella, Patriota Bella y Segura, en los últimos meses, con Venezuela Bella y con el 1x10, ha venido una ofensiva en los cementerios municipales por recaudación propia, por recursos propios. Es decir, hemos logrado optimizar las condiciones del cementerio municipal, que es el más conocido en la ciudad de Caracas, que es el cementerio general del sur. Pero tenemos que avanzar en optimizar las condiciones y que eso cada vez más se retribuya. El segundo aspecto de esta ordenanza es todo lo referido y es la innovación de esta ordenanza, es que estamos estableciendo ordenamiento con los servicios funerarios. No nos quedamos solo en el tema de los cementerios municipales, sino que nos fuimos a trabajar todo lo que implica los servicios funerarios. Lo primero tiene que ver con infraestructura, supongo. No solo infraestructura, es la administración de los cementerios, es la creación del Estado Mayor de los servicios funerarios y de los cementerios municipales. Especial atención. Es enfocarnos en un tema que nos permita no solo que el Estado se vincule, sino a la empresa privada y quienes hacen actividad económica, pero también la organización popular y eso es otro de los elementos que... ¿Y lo segundo? Es los servicios funerarios que hoy brinda todo aquel que hace alguna actividad económica en torno a esto, pero que no quede libre albedrío, sino que haya control, seguimiento y que podamos establecer precios justos sobre un servicio que bien puede cualquiera brindar una actividad, brindar un servicio a través de esta actividad económica, de un momento difícil, pero lo que no puede ser es que la especulación, que los precios estén lejanos a la calidad que se brinda, pero que sobre todo nadie pueda por la propia establecer una actividad económica sin ningún tipo de permisología. Por la dignidad humana también a pesar de una persona. Claro, fíjate, nuestra gente, todos hemos tenido que afrontar en algún momento la pérdida de un familiar y lo menos que la gente aspira cuando pierde un familiar es que además de que pierde el familiar o tiene un ser querido que se pierde, tiene que ir a la tragedia o del funerario que especula o del carrocero y eso es otro de los elementos, que quienes hacen esta actividad económica no pueden hacer especulación ni se pueden aprovechar de la gente, tiene que haber un ente que regule y eso es otro de los elementos importantes. Estamos estableciendo un registro único de todo lo que implican los servicios funerarios, un registro único que va a permitir ordenar los carroceros. No puede haber un carrocero en la ciudad de Caracas a partir de esta ordenanza que no esté vinculado a una funeraria. ¿Hoy qué ocurre? Una forma de formalizar también, ¿no? ¿Qué ocurre hoy? Muchos de quienes hacen esta actividad económica como carroceros transforman su vehículo y arrancan una actividad sin ningún tipo de registro, ningún tipo de regulación y cuando terminan, inclusive terminan haciendo más de lo que pudieran estar autorizados a hacer y trasladan cadáveres sin ningún tipo de ordenamiento. Esta ordenanza busca combatir eso mal llamado, como todo el mundo lo conoce en el largo popular, como los carroñeros de las morgues, que se apuestan alrededor de las morgues para abusar o especular con un servicio que lastimosamente todos en algún momento vamos a... Se nos va el tiempo rápidamente porque avanza, pero sabemos que para una familia de escasos recursos económicos, no solo en Caracas sino en cualquier parte del país, cuando muere repentinamente un ser querido, muchas veces no tienen los recursos. Y sabemos que las alcaldías, las gobernaciones, el Estado en general, en sus diferentes niveles, desarrolla políticas de ayudas sociales en estos casos. ¿Está contemplado entre la ordenanza algún tipo de subsidio, de ayuda, de aporte a la familia caraqueña para este tema? En primer lugar, en los próximos días la ciudad de Caracas va a estar teniendo mejores noticias sobre este tema. Lo vamos a estar viendo y es uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo en la ciudad de Caracas con nuestro almirante Carmen Meléndez, con nuestro hermano Nahum Fernández. Pero no solo es para los escasos recursos, sino es equilibrar el precio. Porque en primer lugar, esta revolución, este gobierno está dispuesto y esta ordenanza está dispuesta para proteger al pueblo, para equilibrar los precios, para que no se especule con los precios. Y en tercer lugar, debo decirte que esta ordenanza va a permitir ordenar todo lo que se conoce como ayudas sociales y que no quede a discreción del funerario o que quede a discreción de la institución, sino que hay una instancia donde la gente pueda asistir a través de los cementerios municipales para acceder a este nivel de protección, que es parte del gran mecanismo de protección que el 1x10 está a disposición y nos está exigiendo. Nuestro pueblo nos lo dice, nosotros nos mantenemos desplegados en las calles y eso es una de las cosas que nuestro pueblo nos ha exigido. Seguir ampliando los mecanismos de protección y en torno a los servicios funerarios tiene que también ser un modelo, un ejemplo. La ciudad de Caracas va a ser ejemplo y es hoy ya ejemplo en torno a uno de los temas que nadie ve, pero que en algún momento todos tenemos que ir, que es el momento cuando fallece un familiar y estamos poniendo orden, estamos estableciendo mecanismos de control, pero sobre todo estamos vinculando a los diversos actores. Quiero decirte brevemente, hemos vinculado a la Cámara de Funerarios, quien además formó parte de la consulta pública de esta ordenanza, hemos vinculado a quienes hacen su actividad económica en los carroceros, hemos vinculado a los trabajadores de los cementerios, hemos vinculado a las cooperativas que dentro de los cementerios municipales durante años han venido desarrollando actividad económica, pero sobre todo hemos vinculado a las organizaciones que están alrededor de los cementerios. O sea que todo el sector ha participado en la discusión de la ordenanza. Y eso es lo más importante, por eso hoy te puedo decir, lo puede celebrar el municipio de Libertador, lo puede celebrar Caracas, que estamos celebrando una ordenanza que es resultado de una consulta pública. La Cámara Municipal se ha dispuesto a seguir abonando en esta dirección, en que todo lo que hagamos no aprobemos ordenanzas o leyes que luego nadie conoce, sino ordenanzas que tributen a que la gente la conozca, pero que además que se cumpla. Y que se corresponda con la realidad y con la necesidad de la población concejal. Se nos termina el tiempo, pero agradecemos que haya venido a esta Globovisión. Gracias, siempre a la orden. Vienen nuevas sorpresas para la ciudad de Caracas, que vamos a estar trabajando. Cerca de nueva ordenanza vamos a estar aprobando solo en este mes, que van en diversos temas y por supuesto esta Cámara siempre a la orden de los caraqueños y las caraqueñas. Y bueno, dispuestos a venir a debatir. Bueno, hoy hemos tocado el tema de los cementerios y los servicios funerarios, pero lo podemos invitar luego para hablar de otros temas en materia legislativa, cómo están trabajando en diferentes aspectos sociales, de la mano con la alcaldesa del municipio de Libertador de Distrito Capital. Termina la entrevista con el concejal del municipio de Libertador de Caracas, José Reyes. Hablamos de la aprobación de esta ordenanza sobre cementerios municipales y los servicios funerarios y su correcto funcionamiento, y sobre todo que tenga un beneficio para la población. Obviamente muchas dudas y comentarios de nuestra audiencia, pero por tema de tiempo los dejaremos para la próxima. 7.34 está lista Francis Torrealba para la siguiente entrevista. Francis, ¿de quién estás acompañada? Así es, Seir, ya se encuentra.